Comienza la semana y es el momento de buscar un nuevo empleo. El lunes es como que dices hoy me como el mundo, vamos a ver, tengo que encontrar trabajo, pero ya. Entre el lunes y el martes 20.000 personas visitan la web de estos almantinos. Su plataforma es una guía para encontrar trabajo. Nuestro propósito es que quien se meta, el usuario que se meta en nuestra web, encuentre trabajo y sí es verdad que hay mucho éxito. Acompañan en todo el proceso con sus plantillas, el usuario tendrá un currículum válido. El usuario solo tiene que descargarlo y rellenarlo con sus datos para tener un currículum válido y que se pueda acoger a cada oferta. Y con una buena carta de presentación ya pueden inscribirse en las ofertas que publican. Todos los días ponemos un mínimo de tres ofertas de empleo, como pueden ser, se buscan 20 personas para trabajar en Carrefour o 30 personas para Mercadona. Junto a estas ofertas, una guía paso a paso para inscribirse. Donde lo tienes que enviar exactamente, tenemos números de teléfono, tenemos e-mails. Tal es el éxito que algunas empresas publican sus ofertas en exclusiva con ellos. Una de sus ventajas es que es gratis. Que no te tengas que inscribir en ningún momento a ninguna suscripción de nada para tener las ofertas. Y hasta que se consigue un empleo informan sobre oposiciones o cómo apuntarse al paro.